hola qué tal mi gente le habla Jensi de este lado y de aquel lado no sé en esta ocasión vamos a hacer un instrumental solamente utilizando un plugin llamado arcade de la empresa output esto es un plugin que trae varios VST dentro del mismo les recomiendo que lo utilicen para esa persona que también se quieren ahorrar un poquito de tiempo porque el plugin te ahorra demasiado el tiempo vámonos de una vez a grabar vamos primero a buscarle los tonos a ver ok vamos a editar ahí lo tenemos bien lo tenemos bien ok ahí lo tenemos vamos a grabar de una vez ok ahí lo tenemos cuantizamos y ahora vamos a buscar nosotros mismo VST del mismo plugin tenemos este seleccionado ya ok ya tenemos eso vámonos de una vez a la base bien bien mi gente tenemos ya la base más o menos hecha ahí vamos a buscar hey 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 y le hacemos varias varias zonas como a ustedes les gusta así más o menos ahí ok mi gente ya tenemos la base hecha y también tenemos la melodía principal hecha lo que vamos a hacer ahora vamos a dividir ese canal en dos ya lo tenemos perfecto mira lo que vamos a hacer vamos a exportar el primero la melodía viene siendo la melodía lo exportamos porque el plugin es un poquito medio pesado cuando tú utilizas mucho plugin junto de eso se te puede trabar la computadora eso para ahorrar el cpu me entiende perfecto entonces ahora vamos a exportar los drones ya teniendo los drones y la melodía exportada ya no necesitamos los midi y borramos los midi y nos quedamos con el audio en waves o sea el loop ok tenemos ahí hoy vamos a dar un poquito más de fuerza esto tengo ya una plantilla ya para los drones bien que le va a dar un buen sabes también si quieres sacar los drones por parte lo puedes sacar solamente tiene que como yo lo tenía ahí independiza cada tonalidad de que viene del plugin tú me entiendes la independiza en otro canal y ahí mismo ya pueden exportarlo y ya lo tendrán separado ya saben ok mi gente ahora mira lo único que yo voy a utilizar de mi librería es un airway porque se hace muy complicado el bajo del plugin del arcade se hace muy complicado ya obtener uno porque el bajo ya viene con una melodía preterminada hecha y entonces se hace muy incómodo buscarle los tonos y toda esa cosa porque ya elegiste un tono ok mi gente mira lo que vamos a hacer vamos a buscar el airway y lo vamos a poner aquí en la base si no lo han borrado todavía y vamos a buscarle el tono a la melodía y vamos a ir haciendo el bajo al tono de la melodía el primer tono es ese ahí bien ahí más o menos ahí podemos ponerle otro tono nomás ahí más o menos ahí me gusta más o menos aquí bien tenemos también ya el airway hecho ve que es suculento y ve que lindo está ya tenemos una base muy suculenta y muy linda muy beautiful ahora vamos a buscarle par de adornos y par de cositas vamos a buscarle un VST ahí mismo del mismo plugin vámonos aquí al mundo loco voy a buscarle VST voy a buscar el sonido que me gusta y ya hablamos ahora ok mi gente encontré un SNES que me gusta también y lo quiero poner ok ahí está el SNES lo pongamos vamos a ponerlo directo así este lo vamos a hacer por estar así mismo directo también este lo vamos a poner ya para cuando entre el VST más o menos porque eso no va ahí nada de eso va ahí bien tenemos que buscarle un adornito por ahí para que no se escuche tan vacío vamos a ver con otro mismo de eso mismo puede ser hablamos ahora vamos a buscar uno bueno mi gente ya conseguí el sonido que quiero entonces vamos a darle de una V esto vamos a ponerlo entero más o menos hasta que llegue de acá y lo exportamos como siempre vamos a exportarlo seleccionamos y exportamos bien bien ok ya lo tenemos exportado bueno esto va a sonar aquí en esta parte vamos a quitar eso de aquí y más o menos va a sonar algo así y el mensaje también yeah yeah ya lo veo bonito y vamos a seguir buscando otro sonido a ver vamos a buscar otro de una vez no va a ser el que tenía no no lo podemos ir poniendo más rápido más lento y más toda la vaina que usted quiera no 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 mi gente siempre tienen que verificarse que esto esté aquí en el mismo tono que empezaron la primera melodía tengan en cuenta eso no 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 Bien, vamos a poner ese Vamos a poner ese que me gusta Me gusta como suena ese Mi gente, tuve un pequeño problema con la tarjeta de video Si se dan cuenta, ahí sale una vaina rara Pero miren mi gente, esto fue el resultado final Y espero que les haya gustado mucho el video Suscríbanse al canal, denle like al video también Dejen su comentario que les pareció este video Si quieren que sigan haciendo más videos como este Y ya ustedes saben, esto fue todo Espero que les haya gustado mucho Y este fue el resultado final Y a tu chave I love the speed ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!